¿Podría usted vivir con su actual pareja y su ex al mismo tiempo? Déjeme decirle que nosotros salimos a la calle para preguntarle a nuestra gente y esto fue lo que nos respondieron a la edad. Por supuesto que no, ¿por qué? Porque hay que cerrar ciclos, hay que cerrar periodos y mi ex ya fue un periodo pasado, entonces ya hay que vivir nuevas experiencias con nuevas personas. Nosotros tenemos que tener dignidad y para eso tenemos que nosotros formar una nueva historia. Sí, pero poniendo condiciones, por ejemplo, no sé, diciéndole, oye, no vamos a salir los tres juntos o no vamos a ir a algún lado, o sea, no, es nada más vivo, pero yo aparte. No, porque considero que ya hicieron una familia propia y creo que incomodaría el hecho de que yo fuera a vivir con ellos. Pues sí, por la situación que estoy, ya no sentiría sentimientos hacia él, ya la vería como un amigo, no como mi pareja. Ya no me afectaría a mí. A él sí, con su pareja, porque sabría que yo fui su novia. A mí no me afectaría nada. Ahí lo tienen, nuestra gente habló y como ven, las opiniones son extremadamente divididas. Ahora, convivir con tu pareja y con el ex a la misma vez parece una hazaña imposible de lograr, pero hoy este es precisamente el caso de nuestra próxima invitada que viene desde Los Ángeles y comparte su techo actual con su actual esposo y su ex esposo al mismo tiempo. Ella es Patricia Lara, muy buenos días. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Bueno, y para hablarnos de este tema nos visita el psicoterapeuta Juan Ricardo Díaz. Patricia, empiezo con usted. Explíqueme cómo fue que surgió toda esta situación de vivir con su esposo y su ex esposo a la misma vez en el mismo techo. Pues sí, efectivamente yo duré 22 años de casada con mi ex esposo. Este, durante dos años vivimos en la misma casa, decidimos vivir en ese mismo hogar por el bien de nuestras hijas, especialmente porque yo tengo una niña que es especial. Entonces, este, después pasa el tiempo y él decide rehacer su vida, al igual que lo hice yo. Este, él se fue de la casa, yo me quedé en mi casa, este, yo me volví a casar, él también, este, se fue con su pareja. Vivió un tiempo y parece que la relación no funcionó entre ellos dos. Entonces, este, él viene y hasta me pide perdón después, me dice que le perdone todo lo que había pasado en nuestro matrimonio, igual lo hago yo. Ok. Y este ya, después pasa que, pasa el tiempo dos semanas después de eso y él tiene un accidente muy fuerte, el cual lo deja deshabilitado. Y yo, pues, decido hablarlo con mi esposo, el que tengo hoy, y decidimos traerlo a nuestra casa para ayudarlo con su rehabilitación. O sea que... Y así estuvo un tiempo muy largo allí. O sea, lo que usted me está diciendo es que gracias a un pequeño accidente que él tuvo, él, este, su relación no funcionó, tiene el accidente, entonces viene a vivir a su casa con su actual esposo. ¿Esto le ha causado algún tipo de inconveniente con su pareja actual? Para nada, todo lo contrario, mi marido a hoy es muy bueno, muy comprensivo. Entre él y yo lo hemos ayudado en todo lo que él ha necesitado. Este, no me ha causado ningún problema, todo lo contrario, me ha apoyado. Bueno, muy bien, señora Patricia. Ahora quiero hablar con Juan Ricardo. En tu opinión, ¿existe algún beneficio de convivir por el bienestar de los hijos? Bueno, fíjate, como dicen, cada regla tiene su excepción. Este es un caso bien, bien particular. Yo generalmente nunca recomendaría que viviesen eso porque se pueden formar muchos conflictos con mucha facilidad. Pero, por supuesto, y hay que tomar en consideración que eso va a ser por una cosa temporal, no algo definitivo. Ok. ¿Y cuáles son las posibilidades y consecuencias de un acuerdo familiar como este? Porque no es fácil, no todo el mundo yo creo que está de acuerdo. No, yo le veo más las aristas, las puntas negativas que las positivas. Porque, fíjate, se pueden formar muchos conflictos fácilmente con la pareja actual y con la expareja. Por supuesto. Pueden causar cosas de celos porque imagínate que uno nunca sabe lo que puede suceder en una dinámica como esa. De momento uno se va y el otro se queda y puede suceder. La confianza es muy importante. Fíjate, el mensaje que se le manda a los muchachos, a los hijos, es algo como inestabilidad. Porque es algo, o sea, como dijo la muchacha en el ciclo de las preguntas, hay que cerrar el ciclo y tomar una determinación y seguir adelante. Y entonces, si te quedas así como flotando, eso puede causar sensación de inestabilidad. Ahora, me gustaría preguntarle a Patricia, ¿cómo ha afectado esto a sus hijas? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Que tenemos una relación de amigos y que especialmente lo estamos haciendo por ellas. Y sí te puedo decir que ha cambiado muchísimo la actitud de cada una de ellas y ellas lo prefieren así. Perfecto. Juan Ricardo, ¿se puede convivir con su expareja y provocarle celos a la pareja y en realidad dañar la relación en un momento dado? Bueno, la respuesta es que sí se puede. Ahora, eso va a depender mucho de los integrantes. Hay personas que son como mucho más fácil de llevar y entonces pueden soportar ciertas situaciones. Pero lo recomendable es que no se creen ese tipo de escenarios para evitar justamente la parte de los celos que son naturales. Que son naturales. Bueno, Patricia, muchas gracias. Agradecemos mucho todo este comentario que nos acaba de dar y que nos haya contado su historia. Y tú, Juan Ricardo, muchas gracias por darnos tu consejo. Bueno, señores, ahora nos vamos con las muchachas. Gracias.